La fiesta de la dedicación del templo Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús no habla de sí mismo. Son sus obras, en favor de los hombres, las que revelan su identidad. Es el Hijo de Dios. Para Él, lo importante es actualizar la obra del Padre, que actúa siempre en favor nuestro. Pero no todos pueden entender esto, ni acceder a la vida que Jesús derrocha generosamente. Solo quienes, a pesar de su pequeñez, quieren ser fieles, y abren su corazón a Dios, pueden captar el mensaje que sus obras comunican, y asociar su vida al proyecto del reino. Son ya hijos del Padre, miembros de su familia, amados en el Hijo predilecto. Escribe Teresa de Lisieux Los corderitos pueden decir lo que quieran. En el fondo, saben que los amo con verdadero amor, y que yo nunca imitaré al mercenario, que al venir el lobo, abandone al rebaño y huye. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por ellos, pero mi afecto es tan puro, que no deseo que lo sepan. Nunca, por la gracia de Jesús, he tratado de granjearme sus corazones. Siempre he tenido muy claro que mi misión consistía en llevarlos a Dios.